Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Te extraño. Cada día que pasa y cada minuto en que no estás aquí, no sales de mi mente ni de mi corazón. Me duelen los kilómetros que no me dejan tocarte. Y la distancia que me impide abrazarte. Aunque estás tan presente como si estuvieras aquí. Te pienso y te beso en mis recuerdos y por las noches te acaricio en mis sueños. Porque te extraño todo el tiempo. Te extraño tanto que la única forma de sentirte cerca es cerrar los ojos un instante y abrazarte con mi alma. Te extraño y aquí me tienes como cada día pensando en ti. Y aquí estoy en mis sueños imaginándote. Y sigo aquí como siempre queriéndote cada día más. Te extraño y te amo mucho, mi amor. Eres el amor de mi vida. No sé si me perdonas, pero yo te amo con todo mi corazón. Si te gustó este video, compártalo con tus amistades para crecer juntos.